Juegos Panamericanos. El salnazo de Sergio Pajardo a Gustavo Petro. Hoy tiene más seguidores en Noruega que en Barranquilla. Este 1 de febrero se revivió la polémica en Colombia por cuenta de la pérdida oficial de la sede de los Juegos Panamericanos, cuya sede se había programado en Barranquilla para el certamen que se llevará a cabo en 2027. Y es que este mismo jueves se conoció oficialmente que Pan Am Sport terminó con las especulaciones sobre si Barranquilla podría ser o no la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Tras mucho ir y venir, el organismo terminó resolviendo que elegía otras dos ciudades del continente para que entre ellas se seleccionara la sede final. Al hecho reaccionó el ex candidato presidencial Sergio Pajardo en su cuenta X quien lanzó un duro saulazo en contra del actual jefe de estado. Hoy Petro tiene más seguidores en Noruega que en Barranquilla, dijo Pajardo. Frente a los seguidores en Noruega, Pajardo hace referencia a que este jueves se conoció que el presidente de Colombia es uno de los nominados para el Premio Nobel de Paz. La postulación la hizo Rasmus Hansson, un diputado ecologista noruego que profesa una enorme admiración por el mandatario colombial. Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia, aseguró Hansson según información de la cadena alemana DW. El diputado agregó que la apuesta de paz total del primer mandatario es incluyente y ha permitido que mujeres, jóvenes, indígenas y grupos marginales también participen. El político pertenece al Partido Verde y asegura que el presidente colombiano es una inspiración para el mundo. Hansson es un reconocido ambientalista y activista, de su país con una amplia y reconocida trayectoria en ese sector. Dirigió el capítulo de Noruega de la WWF del año 2000 al año 2012 y en el año 2013 fue elegido como parlamentario en ese país.